Ahora sí me vengué de una de ellas Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes ¿Creyeron que ya se me había olvidado la broma que me hicieron? ¿Cómo me afectaron? ¿Cómo me humillaron a nivel nacional y universal? Pues ahora va la mía, perras Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Y bien, pues voy caminando a la casa de la chimala Me voy a vengar de esa perra Si llegamos a punto, me echaron de colorante ¡Ah! ¡Váyanse a la vie! Güey, no, está muy flero Bien pájaro Llevo una pizza Voy a hacer como si nada hubiera asfredido Me tuve que ir a Chapultepec para conseguir El polvo pica-pica y ya lo traigo ¡A Chapultepec! ¡Ahhh! No, ardilla Señora ardilla ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tendí que me iba a atacar! ¿Te cancelamos a ver o vendes bromas? ¿Bromas? ¿Aquí tienes una de aquí al lado? ¿Fuelvo pica-pica vende? ¿Me dijeron que aquí había alguien? ¿Sí? ¿Este también? ¿El de Villarra también? ¡Gracias! No puedo creerlo, me siento, ja, ja, ja Me siento así llena de odio, ja, ja, ja Nos reunimos porque teníamos que acabar nuestra tercera canción Y además grabar un video para mi canal que no habíamos grabado Y pues ya llevo pizza y así, ahorita voy a comprar cosita para tomar ¿Cómo está la pizza, amiga? ¡Ay, cerda! Un claservante es obvio, siempre se mete contra todos, siempre 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 Nunca tiene la mala suerte de que un toque no así Siempre, miren Mauricio Clark le dice ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien falsa! ¡No le creas nada! Se hace photoshop Dice que vio a Jesús en su arma Que se estaba revisando los condilomas y le dejó la cara de que tú ¡Ajá! Uno de ellos hasta barbitas de nieve O sea, ya quedó chimalado Y pues sé que el maquillaje de la chimalado pues está así, amiga Así, miren, así a la mano, ¿no? Pues nada más entras al baño y tiene todo su kit Ahora bien inventada Chicos Intenté limpiar la esponja lo más posible, le di de palmaditas y así, para que no fuera tan agresivo porque... Yo esperaba que se lo echara aquí, ¿no? Yo dije, pues lo lógico es como que se lo voy a echar aquí, yo no sé por qué la estúpida agarró primero y yo caro la esponja y se lo empezó a echar aquí Ya está Ya está Ya está Ya está Amiga, qué bonito piñazo Amigas, ya se nos está yendo el año y pues vamos a grabar un video bien divertido, vamos a darles tips para que se liguen a los taxistas Va a estar bien bueno Lo peor de eso, lo mejor es que todos tenemos experiencias con taxistas o con chofer de Uber y pues ya, entonces va a estar muy divertido y pues ya ¿Verdad, Chanona? No te muevas ahí, mana, ¿eh? Porque voy a empezar a enfocar ¿Y qué hacemos con las cosas, güey? Ay, no sé, ¿qué hay que meter? Ya hice un punto final, ¿verdad? Ya no se vayan a mover ¿Estás? Ya Ojalá Hola, Mechie ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué? No me encuentro la puta pestaña Tío, pues después de gritar así como... como nota Bien amigas, también Yo también, porque no vas a ser más alta que yo Vamos a grabar con la GoPro porque ya se la acabó la pinche memoria ¿No es todo? Ajá, no, a la de abajo ya se la acabó, porque ya no graba Porque graba con rolas Aja, entonces, acérquense más porque acuerde que es como hoja de pescado Así las tres Ya sé Tres, dos, uno Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Daniel Cervantes, no brinques pendeja Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Daniel Cervantes y están conmigo Chanona y Chimara Ya las extrañaba Ya las extrañaba La verdad Ahorita vamos a tratar un tema divertidísimo, como siempre Toda una guía para que ustedes puedan explorar con los chacales Y vamos a hablar de cómo ligarse a un taxista Consejos prácticos para poderles mamar la verga a un taxista Al del Uber o al que... Bueno, el primero que yo les sugiero es que vayan de noche, o sea, que salgan de andro y que hagan... que están borrachas Y quien te hace... quien te hace... quien te hace... quien te hace plática, o sea, obvio es que quiere algo, o sea, bueno, ¿no? Otro truco que les voy a dar es, hagan de cuenta que... Pendeja 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 Jeje Pendeja la voz amiga. Últimamente en esta semana me han dicho que tengo la voz de bebé. Amigo te amamo. Y ni le cobran el viaje, no vayan ustedes a que le cobran. Que además le cobran el viaje. Cuando está bien, pues va hasta Catepec, pues está lejos. La que vive aquí atrás. La que no pasa por la paz. La otra sería que le pagaran. Una vez un amigo me contó. Creo que eso ya me hubiese hecho en un video. No, yo dije el del Uber que empezó así de cachondo y así. Este es otro que así una amiga me contó y así que estaba bien sabrosísimo y le dijo te doy 200 pesos y te dejas mamar la verdad. Ya no la sabemos de esa amiga. Ya no quieras mamar. Ya te dejaste rojo, güey. Ya te dejaste rojo. Es que qué pedo, güey. Pues no sé, pendeja. ¿Qué te está pasando, amiga? Te estás convirtiendo en sirena. Sí me picó un poco. ¿Qué comiste hace rato? A lo mejor te dio alergia. Camarones. ¿Sí comiste camarones? No, pendeja. No mames, es que sí me pica. Espera. Bueno, vamos a continuar, Charon y yo. ¿Y si me lavo? No, no te laves. Pero pues ¿para qué te vas a lavar, güey? Te vas a quitar el maquillaje y luego es corriente tú. A lo mejor fue el maquillaje, amiga. No mames. No. Es ma que tu pirada. A ver, muestra el que sea original. Está viendo que no traigo memoria, que no traigo batería. Está viendo que ya no le queda mucho tiempo y... Pues ya, güey, hay que acabar de grabar y ya. ¿No aguanté cinco minutos? No sé. Pues ráscate. No, pendeja. No mames, me haces más. Meche, tu mamá es una loca. Es una loca. Me comporté como una perra maldita porque todavía la sacamos al doctor. Amigas, estamos aquí con Chanón y con Chinmala, pero ¿qué crees? Estábamos grabando y a la estúpida esta, pues no sé qué. Yo la conjuntivitis. Queremos clarísimas. ¿Para qué te las compras, estúpida? No, no. Amiga, te estoy transformando. No, estúpido, perro. Se me estepa. ¿Por qué estás roja, güey? Ay, no, no sé. Ya, amiga. No mames, ¿te pones a taparte todavía? Estás pendeja. Ya, estúpida. Pues llamémonos al doctor, pendeja. La señora se quiere salir elegante al doctor. Por algo súper importante de la Chanona. La Chanona la verdad es que no sabía nada. Obviamente, si yo le decía a Chanona, le voy a echar pica-pica, me iba a mandar a la fregada. Sino que después de cuando íbamos al doctor y la señora estaba buscando sus llaves, estaba haciendo su relajo en su casa, agarré a la Chanona y le dije, ay, amigas, ¿qué crees? Bueno, mejor vean esta escena. Está divertidísima. Te voy a contarle un secreto. ¿Qué? Le puse vuelvo pica-pica en su maquillaje. No mames. Calla. ¿Cómo es que pasó? No, se va a empezar, güey. Pero no sé cómo se quita. Se lo confesé porque después me iba a servir para ser la cómplice. Ay, amigas, pues ya vamos caminando al doctor. No mames. Disculpenme, amigas. Ya no pudimos acabar de grabar el video. Exacto, por supuesto. Pero creo que me intoxiqué. Ay, sí. Disculpenme, amigas, pero creo que sí me intoxiqué. Creo que sí me cuajó el bicho, güey. Ay, no. Pues ya casi llegamos al doctor, amigas. Vamos a ir. O sea, pero ¿el disimilar es qué, güey? Ay, pues algo debes saber. Ay, pues es lo único que hay aquí. Ajá. Hay un dermatólogo en sábado a las 10 de la noche, ¿no? Ahorita te lo consigo. Espérame, amiga. ¿Te sirve un podólogo? Ajá. 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 Al fin tiene hongos en la cara. Pues ya da igual. Ajá. Ajá. Ya se barró el hongo. Ajá. Hola, buenas noches. ¿Tienen consulta? O hasta qué hora tienen? ¿Cuánto cuesta? Eh, 35 ¿Quieres rascarte o ráscate? Ahí yo creo que rascó Pues ya amiga, que una vez te salga el chancro Que te salga la pus que traes Terminamos en el doctor, amigas ¿No lo pueden creer? O sea Es bien delicada la señora A ver, déjame Ay, amiga Amiga, pero ya vas a ¿Ya vas a pasar? Vámonos Pues le empecé a decir, amiga, pues la verdad te eché el pica pica Y así, la señora creyó Que no, o sea, decía como No, esta perra no me puede echar pica pica No es tan mala Ya, obvio no voy a sacar esto No, o sea, obvio no, pero ya vamos A los doctores Ya amiga, la verdad es que Le puse por los pica pica A tu maquillaje Cuando se lo confesé, la señora No se la creyó, o sea, como que dijo Ahí es un desierto, ¿sabes? Y de repente le dije, ay, te acuerdas de cuando me decoloraste el cabello, hija de tu puta madre Ya, amiga Ya, vamos a... Te aromas el polvo pica pica, se quita con agua Ya, pendeja ¿Cuál polvo pica pica? ¿Te acuerdas de la vez que me decoloraste el cabello, culera? No mames, de esto me pusiste polvo pica pica No mames Ay, no Me toco el agua Y todavía para ponerle una cereza al pastel, les dije que la Chanona me había ayudado La Chanona no sabía ni qué La Chanona no sabía enterado Y se rompen y se empezaron a pelear ellas dos Me dolió el botellazo Estoy bien imputado Ya sé, güey, estás bien imputado Ya, amiga Amiga No, ya, neto, vente o te va a romper Sí, señora No, 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 eso no se vale Ahorita te va a aventar tus cosas Y te va a romper Que ya, amiga Ay, ya No contras ni una broma Ay Ahorita te lavas la cara y ya yo leí que se cae con el jabón Ya, amiga Ay Ya, no te enloque Ya, un abrazo entre las tres Ay, gracias Chanona Gracias Chanona por ayudarme Yo no te ayudé, estúpido O sea, tú no sabías, hija de tu puta Yo no te ayudé, hija de tu puta Es cierto Tú me ayudaste No lo niegues Ahora resulta No, vete a la verga Me acabo de enterar Entiendo que es una venganza Y está chido O sea, yo también pasé de verga Pero Y ahora estoy enojado Hola Pero ahorita estoy enojado Ya, amiga Todo se va a solucionar Todas nos vamos a amar por siempre Ay Ay, no Ay, así terminó Nos corrió de su casa Así que agarramos nuestras casas Y nos fuimos ya bien excepcionadas de la vida Yo la verdad hasta ahorita Mira, me duele esto de reírme tanto Babies, con eso terminamos este video Espero se hayan divertido Se hayan reído a carcajadas Como yo lo hice Los amo muchísimo Ya me vengué de una Me falta la otra Ay, no se les olvide que este Domingo 16 es nuestra convivencia Ahí van a estar ellas Y ya vamos a estar todas amándonos Y así felices Y pues vayan a mis redes sociales Para que estén al pendiente De cómo va a estar la movida Pero recuerden Que lo del teatro Empieza a las 6 de la tarde Recuerden llevar impresos Sus cupones Y de todas formas Yo voy a intentar llevar algunos Para que no haya ningún problema Con eso Para que les hagan el descuento Y pues ya Nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye